En esta noche tan especial, les estamos saludando el día de hoy con... A la salud, el dinero, y con qué? Al amor Salud, dinero y amor Javi Daniel, que tal mi leo? Excelente Que manera de empezar el ángel A ver, sin mucho dinero y sin mucho amor, yo mejor me voy a ir con ustedes Bueno Miguelito, pues este, pues de una vez Señoras y señores amables amigos, querido Leopardo Magadán, nos quedamos a no... Aquí vamos, arrancamos Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo Señoras y señores amables amigos de la República Mexicana, aquí, aquí Desde la Catedral de la Mejor Lucha Libre del Mundo, estamos arrancando Leopardo el orgullo, algo más que el orgullo señoras y señores, niños y niñas Algo más que la cabellera, el que pierda parte de rapado Se va, se va de regreso a la categoría de los minis Miguel Así es, efectivamente señoras y señores, aquí estamos en esta confrontación De poder a poder Condiciones físicas similares de estos gladiadores Que brincaron precisamente de los pequeños estrellas Del concepto de los minis A la liga mayor Y aquí, bueno pues, el que pierda, además de la cabellera Estará regresando con los pequeños gigantes del cuadrilátero Vamos a ver quién retorna y quién permanece Dentro de este concepto de la liga mayor Por lo pronto, está tomando ventaja con este ataque tremendo Demus 3.16 Ha prometido terminar con la cabellera del pequeño maestro Virus Vaya compromiso este para Demus 3.16 Ahí, cerca de las acciones El referee Tigre Hispano, Lomardo Magadá Tal es así Miguel Hinares Buen comazo por parte del Virus Llega Demus 3.16 Le rompe todo el occidente Y vean cómo tanto uno como otro tiene las condiciones específicas Un duelo de triple apuesta El duelo de las cabelleras, por supuesto El aspecto de que el que pierda se regresa a los minis Y la otra apuesta, el que gane, se queda justamente con los cancerveros De tal manera que todo esto le da mayor importancia a este compromiso Cabellera contra Cabellera Ve nada más esta llave, doctor Alfonso Morales Efectivamente, querido Leobardo Magadán Pero algo que es relevante Es que el maestro El extraordinario Virus Estará, señoras y señores En la picota Es un luchadorazo, Riaño A ver, a ver, a ver Luchadorazo acaba de perder la primera, doctor Luchadorazo es Demus 3.16 No tenía por qué arriesgar su posicionamiento, Riaño Tú no entiendes, Maravardina, por Dios Cálmese, Mercadotecnias, cálmese La gente feliz en el Templo Mayor de la Lucha Libre Cabellera contra Cabellera Pero cuidado, porque la experiencia, la ventaja, Virus Un hombre que ha sido monarca Súper ligero este Virus Y bueno, pues se ha tenido combates en el pasado Muy, muy interesantes Buenas contiendas, una trayectoria mayor La de este Virus Por algo es maestro ya Dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre Así que, pues no se puede confiar Demus 3.16 Leonardo Pagadana Tal es así, ha sido también campeón ligero Al vencer a Akira Allá en la perla de Occidente Buen Comienzo de esta batalla Precisamente para Demus 3.16 En el transcurso de la semana Había comentado que si gana Le cambiaría el nombre Al grupo por Cancerverus 3.16 Y ya ha habido reacción también por parte De los Cancerverus Pero nada más El grito que se escucha en Occidente y en el Oriente Rápidamente Demus 3.16 Que en sus comienzos fue el pequeño esqueleto Cambió al tron Después en un momento de su carrera Fue pequeño Damián 6.6.6 Y al final Demus 3.16 Ambos en su momento se llamaron Damiancitos Doctor Pequeño Damián 6.6.6 O Damiancito Y pequeño Damián el Guerrero Es correcto querido Leonardo Pagadana Mábala Sevilla Nada más Como se está imponiendo Este hombre que tiene una relación internacional Afectiva A la orilla de la plataforma Río Pero sabes que me sorprende Sobremanera Que estén arrastrando al maestro Así es Doctor Mayor Experiencia por parte del maestrito Virus Como es conocido para toda la afición de la república Toma vuelo Con auténtico carrito de fricción Castiga este que es Demus 3.16 Aquí puede aprovechar En la esquina aparece Festo Ojo con el castigo directamente Uno, dos Uno, dos Ahí van dos No llega la tercera Fidegua Callos a la madrileña Y nunca llega la paella Dice el conde de Cataluña El tigre hispano Miguel Bueno pues vamos a ver aquí Al pequeño maestro Virus Atención Se la está cambiando Demus 3.16 Y vuelve al ataque Y castiga la espalda La columna vertebral de Demus 3.16 Con todos sus pesos Se le juega hacia atrás Para lastimar a Demus Y emparejar la batalla Muy diezmados físicamente Ya los dos clalladores Y es que ese tipo de combates En mano a mano Pues obviamente No hay socios No hay compañeros Toda la carga Sobre estos clalladores La condición física Importantísima Pues vamos a la tercera Doctor Alfonso Morales Gracias y gracias Querida la barra de Magalán Jorge Gómez Garnica Es el comisionado Que está supervisando Este tiro Por ningún motivo Puede permitir Este casel Sensacional Mir que le falta el respeto Este gladiador Que está muy Muy chiquito Muy crecidito Así es doctor Uno Dos Sólido Líquido Y no llega El gas Este virus Pide el apoyo De toda la afición Presente en el Templo Mayor De la Lucha Libre El Arena México Cuya capacidad Es de 17.678 Espectadores Cuando hay lleno Total La patada Y las acciones Que se desarrollan En la pasarela Otoño, invierno Primavera, verano Observen A Demos 316 El rictus De dolor Estas batallas Uno contra uno La condición física Es sumamente importante Es algo vital Miguel Sí camarón Y virus Lo sabe perfectamente Y aquí está castigando A Demos 316 Lo deja cerca De las cuerdas Que es lo que está Planeando Virus Ahí está metiendo Medio tirabuzón Que lo está llevando Después Al toque de espaldas Uno Dos Justo a tiempo Rompe el contacto De la lona Demos 316 Y se lo vuelve A llevar Al toque de espaldas Dos Vuelve a zafarse Demos 316 Ha estado insistente Atacando Virus Buscando Con toda la victoria Y es que no es cualquier cosa Lo que está en juego Es la cabellera Es la permanencia Y bueno pues es también La supremacía Y el liderazgo De los canserveros Del infierno Ahí está Con este movimiento Para llevarse Balalona Porque de espaldas Dos Y no llega La tercera palvada Doctor Alfonso Morales Pero bueno además Querido Miguel Hinares Y Rodríguez Como tienen los ojos Inyectados Este Este Desmog No tiene No lo veo En su juicio Balalón Es verdaderamente Sorprendente Este hombre Que tiene los ojos Inyectados De rabia Así es doctor Buena Buen movimiento Por parte del virus Demos 316 Se queda Quietecito Pero solamente Era la trampa De esta manera Está haciendo Ver mal Al pequeño Maestro Virus El hombre Que se había Convertido Justamente En el pionero De llegar De las mini estrellas Hacia las grandes ligas Y ahora Aquí está Su seguidor Un duelo De muchos matices El que gane Gana todo El que pierde Pierde hasta la carrera Y hasta el modo Y hasta el modo de andar Doctor O sea Significa que Está jugando La pirinola Más o menos Esa le ponen Todos Y todos ganan Si Toma todo Y uno para todos Y todos para uno Como los mosqueteros Pero viene Demus 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 Fenomenal Lo que acabamos De observar Cuando aparece Ahí el conde De Cataluña En segundo plano El primero Virus A máxima velocidad Tijeras Cortando a la perfección A Demus Dres 16 Fenomenal Lo que está haciendo El pequeño Maestrito Virus Desde un costado Del casco de batalla Hacia el sótano De este Revivimos la gloria Revivimos el pasado Leo Magdalene Aquí está la repe Observen las tijeras Sensacionales Cerrando justamente El compás Y logrando sacar De balance A su rival El referee Muy cerca De las acciones Este es el rostro Del cansancio El rostro De la tensión En un duelo De cabellera Contra cabellera Clásico En la lucha Libre profesional Bueno pues Aquí está Virus Aparece Demus Y ahora Virus Powerball Una desbocadora Terrible Y rompe Con esa patada Demus Ahí quedan los dos De cara a las lámparas Incorpora Virus Vamos a ver La casita La enredadera Con toque de espaldas Corocita Como la casita Y se zafa También Demus 3 16 Domingo 1 de enero 5 de la tarde Arena México Máscaras Contra máscaras Rayos tapativos Contra Superalcón Junior Y hombre Dala Junior Es lo que prepara No Un paquete Aplicado por Debo Se está llevando A Virus El pequeño Maestro Rrumpe Rápidamente No se ve Nada más La manera Espectacular Vaya toma Sensacional Y maravillosa Vamos Vamos Virus No puede ser No puede ser Riaño Ahí está Claro Claro De nueva De nueva Cuenta La balagueza Ojo Con Virus Virus Reacciona Hay rendición O no Hay Se zafa Sale De ese castigo Tigre Hispano Simplemente Observando Como un testigo Más Desde Cerriquita Ahí en el campo De batalla De 6 por 6 Las acciones En este momento En las trincheras Virus Virus Se le nota Se le nota El cansancio Después de 2 caídas Y atención Diagonales En el campo De batalla De una esquina De la técnica Hacia la ruda Virus Ya está ahí Está sentado En la tercera cuerda Demus 3-16 ¿Qué va a pasar? Puede llegar El fin Mickey Mágico Musical Y ahí está Virus Bajando De esta manera Llevándose A Demus Al toque De espaldas Dos Y nos llega La tercera Palmada Vaya condición De estos dos Gladiadores Se han atacado Durísimo Sin embargo Nos llega al final Y ahora Lo llevó Con ese azotón Ahí de frente Sobre la lona Hay una palanca Al brazo No se rinde Demus 3-16 Continúa En esa labor Ahora sí Se rinde Se rinde Demus Se rinde El pequeño maestro Minus Consigue Una importante Victoria Doctor Alfonso Morales Oye porque su oponente Muy crecidito No ha recibido El ganador Esta que es la Buena De la mejor Lucha libre Del mundo La gente Está cumpliendo Es el pequeño Maestrito Siempre confiamos En él Luchando Y ahora Sazazazazo Y aquí Quieren al aficionado Número uno De México Así es Y ya los Cancerberos Pudieron respirar Tranquilamente Porque este hombre Que ingresara En 1997 A las grandes ligas Ahora recupera La hegemonía Recupera justamente El liderazgo De estos Cancerberos Que ya sudaban La gota gorda Ya se veían Justamente Bajo las órdenes De Demus 316 Cambiando la vestimenta Cambiando todo Y aquí están felices Dándole besos En la mano Jefecito Jefecito